Bueno amigos, esta es la tercera vez que nos conectamos, vamos a ver si ahora sí podemos... A ver si te encontramos Rodrigo. Bien, ahí ya le mandamos de vuelta la invitación, vamos a ver si ahora tenemos la suerte de poder comunicar. La tercera vencida dicen, vamos a ver si ahora podemos, si no vamos a cambiar y vamos a ir para la otra... La otra, este... Ahí está Rodrigo. Bien, acepta transmitir, a ver si ahora nos deja. Bien, bien, por fin. Bien, yo me veo a mí pero no te veo a vos, así que ya no sé qué pasa. No, yo te veo a vos, pensé que no veía a vos. Yo a vos no te veo, pero te escucho. Bueno, vos escuchame, ¿te cambiaste de look? Ah, viste, estaba con el pelo blanco y ahora estoy morocho de vuelta, sí. Ah, yo dije, está, ahora va a estar con el pelo blanco como yo, iba a matar iguales, pero me cagaste. No, 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 sí, ahora estoy de vuelta ahí, con el look viejo. Vos, lindos cuadros tenés atrás, muy ochentoso, ¿no? Mirá, mirá, tenés Amy Whitehouse. Ah, qué bueno que estás, estás loco. Sabino. Sabino. Y Calamaro. Sí, y acá tenemos ahí Fito Paz. Rito. Ahí. Todos los referentes ahí afuera. Qué lindo que están, eso que lo hace algún artista en especial. Sí, hay una página que se llama Soy Fan, acá en Montevideo, y te hacen todos como a medida y la resta que vos quieras. Ah, mirá que bueno, buena data. Bueno. Eh, Rodrigo Mouso, Los Primos, no tiene nada que ver con Las Primas, ¿no? No, no, no tiene nada que ver. Eso, eso, el nombre de Los Primos, que siempre jorobábamos con los bulices y los amigos, che, brother, yo siempre decía, ¿por qué siempre hay que decir brother, hermano? Hay que empezar a decir Primos. Bien. Y dije, bueno, capaz que cuando tengo una banda, le ponemos Los Primos, a ver qué onda. Y ahí quedó el nombre de la banda. Bien. Los Primos, ¿cuántos dos integrantes son? Los Primos, hoy en día, estamos Eduardo Rosas, que es el... Después está Sebastián Lúquez, que es nuestro... Que toca guitarra, bajo, todo un poco. Después Bernardo Fuerte, que es bajista. Y también un guitarrista, Maxi. Y bueno, ahora estamos con el tema del tecladista, que ya está por firmar con nosotros, así que estamos casi con el plantel completo. Bien. Contame un poquito, ¿de qué tratan Los Primos? ¿Qué onda? ¿Qué música? Bueno, la banda Los Primos es una banda que... Yo siempre quise hacer una banda que saque solo temas inéditos. Bien. Y nada, nos enfocamos. Ahora ya tenemos los primeros dos sencillos, que son temas propios. Uno que hicimos con Marlon, mi antiguo compañero del dúo Malecón. Y este tema 7 de junio, que lo escribí yo, y bueno, hicimos la música con Seba. Y nada, nos vamos a enfocar en sacar un disco entero de 10 temas, todos inéditos. Y nada, de hacer covers y nada. Pura, pura, pura música inédita. ¿Para los shows en vivo lo mismo? Para los shows en vivo, la idea es solo tocarnos los temas nuestros. Bien. Capaz que podemos mechar algún... Nuestra idea es enfocarnos en hacer música original. Y nada, mostrar que nuestra música llegue, que está bueno, que se puede sentar, podés componer, podés hacer música divertida sin copiar a otro artista. Realmente que es válido todo lo que hacen otros artistas, de hacer covers, pero nosotros nos queremos enfocar directamente en las composiciones originales. Bien. A veces también está el tema, digamos, de hacer cover y hacer canciones parecidas con otro estilo, ¿no? Que no es lo mismo, pero bueno, también está bueno que tengan letras propias las bandas. Yo también voy por ese lado. A mí me gusta más escuchar los temas propios que escuchar cover. Escuchame, ¿cómo empieza esta carrera con la música? Mi carrera con la música hace muchos años, muchos años. Yo donde me inicié, como que te puedo decir, es que tuve lugar en la música, fue con una banda llamada Chino Hernández, que tocábamos en Fum Fum, en Cimarron, un montón de boliches, y el chino es alguien que estoy agradecido con él de toda la vida, que gracias a él que me dejó entrar, yendo a tocar los boliches, aprender con la gente. Y bueno, ahí estaban mis grandes amigos, como Gastón Foliadoso, que es tecladista, que somos amigos hasta el día de hoy. Alejandro Turubich, que tocó, bueno, con Pepe Guerra, con los olimareños, que fue el que me enseñó a mí, como quien dice mi profesor. Y bueno, me inicié con eso ya por el 2008, 2007, que fue cuando empecé a tocar los boliches, que fueron ellos los que me apuntalaron y me llevaron a hacer una gran carrera de música, que está, que llegamos adelante la arena, y eso fue algo muy lindo, ¿viste? Fue lo máximo para un artista llegar ahí. Bien, qué bueno, bueno, felicitaciones. Vos, hablamos de los temas propios, ¿cómo son a la hora de componer? ¿Vos sos el que escribe? ¿Escriben entre todos? ¿Cómo hacen? Bueno, el primer tema que se llama ya no queda nada, fue obviamente, lo hicimos con Marlon juntos, y bueno, a las que vienen también tenemos colaboración con Marlon allá. O sea, Marlon está de Estados Unidos, que ya por Tennessee le mandamos un beso grande. Y este tema 7 de junio, en realidad, este lo escribí yo, íbamos a sacar otro tema, que viene, es el tercero que se llama Pegadita a mí, pero un día de madrugada me levanté como a las cuatro y pico de la mañana, y se me vino una melodía a la cabeza con una letra, y la escribí, y se la mandé al productor al otro día, y me dijo, está buenísima, vamos a grabarla. Y nada, bueno, son vivencias de la vida, de rupturas amorosas y esas cosas. Y bueno, nada, que sirven para, obviamente, para contar una historia, y que bueno, la gente se siente identificada con la música y con la letra. Bien, ¿tienen videos los dos temas? ¿Ya no queda nada y 7 de junio? No, por ahora videos no sacamos, vamos a sacar con el tercer tema, que es Pegadita a mí, va a ser un video que es un tema muy bailable, y bien pachanguero, también con composición original, que este también lo hicimos con Marlon. Y ese viene con todo, lo vamos a grabar en diciembre, así que en diciembre vamos a hacer el rodaje del video en La Floresta, y bueno, ese va a estar buenísimo, así que nada, estén atentos a eso. Vos, escuchame, si necesitabas un extra o algo, acordate de Lion, porque no sé si sabías, capaz que sabés, que yo estuve a un poquito de formar parte de uno de los videos de ustedes, del dúo Malecón. Lo que pasa es que no pude viajar ese día, se me complicó, y bueno, quedé por fuera. Ah, es verdad, es verdad, sí, me acuerdo, me acuerdo que en esa época estaba la productora en la que manejaba todo eso, y me acuerdo que me pasó tu contacto, y estuviste ahí por salida, me vas a extrañar, sí. Claro, ahí va. Fue que la gente da más gratis, y eso vio el cover, que estaba muy bueno, y nos llevó como telonero a la Antel Arena, gracias a Zona Rock, que es nuestra productora, que Mariana y Martín, que fueron los que nos llevaron, nos pusieron ahí en la Antel Arena, agradecidos toda la vida de ellos, fue un sueño cumplido para nosotros. Es espectacular, claro, olvidate. Vos, los primos, contame un poco, ¿qué le quieren dejar a la gente, no? En cada presentación, en cada show, con sus letras, con todo. Y mirá, nosotros, tanto con Eduardo que conocemos hace muchos años, Eduardo podía ser mi papá, o sea, cuando arrancó la banda, me decían, no, porque es muy grande. Y yo, en mi vecino lado, dije, no me importa el tema de la edad, sino el tema de lo que uno demanda. Bueno, nosotros queremos dejar huella en la música, queremos dejar un mensaje, siempre un mensaje de amor, porque de amor vive el mundo. Para nosotros es algo muy importante que las letras cuenten historias, cuenten vida, y siempre el mensaje de felicidad y amor. Y, bueno, que la gente, siempre como un poco, trata de como dejarle un mensaje de esperanza a alguien, que a veces está pasando un momento, y a veces la música te saca de ese lugar. Ah, claro. Sí, además, viste que mucha gente después se identifica con el tema, o con la canción, o con una letra, o con una frase, después le quedan para ello, ¿no? Sí, sí, claro, sin duda. Esa es lo que siempre, cada tema que uno hace, pensando en cómo va a impactar en la gente, y cómo a la gente le va a impactar. Y, claro, a veces te agarra en tu vida lo que está bueno, o sea, te agarra en tu vida y haces la música siempre a canalizar lo malo. Está bueno cuando la gente ya la toma propia, ¿no? Exactamente, eso está bueno cuando... Esa es la parte buena. Bien. Con esta toma nos sorprendió mucho, porque en dos días habíamos subido mil y dos seguidores. Otra cosa que es algo bestial para nosotros, gente que miraba a los raros y estaba escuchando mucho más de videos, una cosa increíble. Bien, bien, buenísimo. ¿Cómo fue la experiencia para vos de grabar por primera vez? ¿Te acordás la canción que grabaste primera? ¿Y cómo fue la experiencia con esta última? La primera vez que grabé fue con una banda llamada Acantilados, que hacíamos una banda de covers, la cual hacíamos en Acantilo, por eso le pusimos Acantilados. y grabé con Javier Longui en Incendios, que es una amiga de la vida. Y nuestro primer tema que grabamos fue mi enfermedad, que me gusta mucho y a mi tía, que es el primer espíritu de la música, a su papá, mi abuelo, que bueno, que fue quien me introdujo en el mundo de la música. Y bueno, fue el primer tema que grabamos fue ese. ¿Y cómo fue? ¿Cambió mucho, no? ¿Cambió mucho de ese momento hasta ahora, el tema de las grabaciones? Sí, cambió un montón, cambió la tecnología, la substudio, tengo 6 y 7 horas grabando, y hoy en día en una hora en día grabaste. Claro. Y ahora podés grabar desde ahí donde estás vos ahora, desde tu casa, tranquilo, podés... Tranquilamente. Sí, podemos grabar, o sea, vamos a nuestro estudio, y... es de donde estás, y grabamos ahí, tenemos todo, con la idea, y... ...derecho, para plasmar, sí, a... ...todas las letras, y letras. Y está, es hora y media. Bien, bien. Eh... Ya no queda nada, contame un poco de esa letra. Bueno, ya no queda nada, como... ...el cuadro, eh... ...el cuadro, eh... ...que... 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 ...la hicimos, eh... ...tratamos de... ...de... ...unir y... ...hacerlo... ...marlo también. Se... ...se está escuchando un poco entrecortado. A ver ahí. A ver. A ver. Ahí te escucho bien. Bien. Eh... ...que nada, bueno, es una historia de... ...de... ...eh... ...mezclamos historias con... ...y... 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 ...dice... ...que bueno... ...la tiene que... ...seguir... ...y... ...que... ...la otra persona, ¿no? Bien. Bien. Vos, eh... ...¿cómo armás la lista de los temas cuando tienes un show en vivo? Sí. Como... ...como siempre... ...yo... ...eh... ...el grupo que he estado haciendo... ...bueno, la... ...en general... ...cuando hacemos cover... ...tratamos de... ...no... 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 ...inéditos... ...eh... ...como para que... ...vaya... 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 ...y... ...sabés que... ...te sigo escuchando a Tres Cortao ahora... ...a ver, a ver... ...a ver... ...a ver... ...a ver ahí... ...ahí te escucho bien... ...muy bien... Yo me escucho bárbaro, no sé, capaz que me... Sí, es como que, viste, que hablás, digamos, y se corta, viste, como que queda encortado y no termina de cerrar la frase. Bien, te decía que, bueno, hacemos los covers, cuando vamos a tocar el... Pero bueno, ahora vamos a... Ahora como que... Realmente ir a tocar los días, igual hay que luchar con... Bueno, hay que lograr que los... Bien, bien, escúchame, a ver, ¿querés que te animás a salir y te mando de vuelta? Porque se escucha entrecortado. Dale, dale, dale. Yo te mando solicitud de vuelta. Ahí va. Se está escuchando medio entrecortado y quiero escucharlo bien a Rodrigo, así que vamos a ver si solucionamos este inconveniente. Vamos a mandarle de vuelta a Rodrigo. Gracias. Ahí, ahí. ¿Me ves? No, nunca te vi, siempre te escuché. Nunca te vi. No, bien, bien, bien. Ahora te escucho un poco mejor. Vos, ¿qué sueño tienen con este proyecto? ¿Qué, qué? No te escuché a ti, papá. ¿Qué sueño tienen con este proyecto? ¿A qué aspiran? Y siempre aspiramos a lo más alto, que es volver a pisar el antel. Y, bueno, nos encantaría tener una colaboración con Matías Valdés o con Lucas Hugo. Tenemos ese estilo de música, estilo charanga romántica, mezclado con un poco de cumbia más actual, más moderna. Pero siempre vamos por ese lado. Bien. ¿Mejor consejo que te dieron y qué consejo le darías a alguien que recién arranca en la música? El mejor consejo que me dieron me lo dio mi profe Turubich, que me dijo que el cielo es tu único límite. Así que, a todos los que están arrancando en la música, si quieren, pueden, es cuestión de ponerle corazón, mucho amor, mucho amor a lo que se hace. Y, obviamente, a veces la música te sacrifica un montón de cosas, las cuales tenés que estar dispuesto a hacerlas. Pero sí te deja mucho amor y mucha entrega. Y se llega, siempre se llega. Hay que estar y hay que meterle corazón y garra. Bien. ¿Cómo fue tu debut musicalmente? ¿Te acordás el momento, el primer lugar donde te enfrentaste al público? Mi primer lugar fue tocando en un cumpleaños de 15 con una banda de zamba, que se llamaba Zamba Ardente. ¿Mirá? Ardiente. Y fue en un cumpleaños de 15, por allá, por el, no sé, 97, 98, una cosa así. Bien, bien. ¿Qué instrumento tocás? Porque nunca te pregunté. Buah, yo toco de todo. De todo, todo. La percusión, timbal, congas, batería, cajón peruano, panneiro, repique, bueno, tambores, chicos, repique, piano. Todo lo que es percusión, toco. Ya ahora más grande, me tiré más ahí a la hora de la composición, a componer, que antes no lo hacía. Y nada, gracias a la referente de la música, la cual me inspiro, como Mariano Bermúdez, algo más actual como Fercho, Fade. Y nada, es como que tomo como ejemplos como para poder componer a grandes artistas, nacionales e internacionales también. ¿Vos, pero cuánto tiempo le dedicás a la música? Y un montón. Mirá, tengo trabajo normal. Y cinco o seis horas por día, vamos a ver. Bien, bien. ¿Vos das clases, no? Doy clases de percusión. Tengo una que se llama Bombay Plena, y bueno, le dedico muchas horas ahí, de lunes a sábado. Y bueno, estoy todo el tiempo con la música, 24-7, como bien dicen. Bien. ¿Cuáles son las redes, entonces, para que la gente conozca la banda? Los Primos, y bueno, también las redes para aquellos que quieran estudiar, percusión con vos. Sí. Bueno, las redes de Los Primos, Los Primos Oficial, en Instagram. Y estamos en Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, o sea, lo encuentran por Los Primos Oficial. Y ahí van a ver la info sobre Instagram, que es donde tenemos más seguidores. Ahí entran y están todos los links de descarga, y Spotify, y las páginas. Y bueno, la gente que quiera aprender percusión, puede ir a Bombay Plena, de Bombay Plena Palermo, que es donde estamos acá. Estamos acá, en el corazón de Barrio Sur y Palermo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya no queda nada, nuevo ciclo, que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas. Se viene uno nuevo, me dijiste, para diciembre, que viene con video. Sí, claro, sacamos, hace una semana sacamos 7 de junio, que fue el último sencillo que sacamos. Bien. Que ese tema que... Mucho amor. Y bueno, ahora después se viene en diciembre pegadita a mí, que se viene obviamente en las manos de Tal Music. Un video hermoso que vamos a grabar con toda la gente. Bien, buenísimo. Rodrigo, agradezco el contacto, muchas gracias. Seguramente en diciembre estaremos hablando nuevamente de este nuevo single que saquen. Saludos a los primos, y bueno, mucho éxito en este camino, que recién arrancas, digamos, con los primos. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, gracias por la entrevista, copadísimos, y bueno, después compartiremos en nuestras redes esta hermosa entrevista. Así que, bueno, muchas gracias por... Y a seguir. Vamos arriba, cuídate, querido, un abrazo. Nos vemos. Chau, chau.